... ...agosto, un mes tradicional de calor... ...parece empapar estas fiestas de la granja en su inicio... ...muchos paraguas en esta Plaza de los Dolores... ...desde donde les queremos contar la emoción... ...de este pregón de las fiestas de San Luis... ...en la granja de San Ildefonso... ...que se celebrará, si el tiempo lo permite, en unos minutos. Estamos con la reina y las damas de estas fiestas de San Luis 2015... ...para que las conozcan todos vosotros... ...¿quién mejor que ellas, para que se presenten? Hola, yo soy Ángela García Cabrejas... ...y soy la reina de las fiestas de San Luis. Hola, yo soy María Coto Muñoz... ...y soy la segunda dama de las fiestas de San Luis. Yo soy Cristina González... ...y soy la primera dama de las fiestas de San Luis. No sé cómo vivís estas fiestas... ...porque imagino que van a ser muy especiales. Bueno, van a ser especiales... ...este año hemos tenido la mala suerte de que... ...tenemos un poco de agua en la hora del pregón... ...pero bueno, no pasa nada... ...las vamos a disfrutar igual... ...y van a ser divertidísimas... ...o mejor que otros años. El momento del pregón imagino que muy especial. Claro, es diferente a otros años... ...siempre lo hemos vivido desde abajo y pues... ...nunca lo hemos visto desde aquí... ...así que, una experiencia nueva. Y en su caso también. Total, es el mejor momento de las fiestas... ...y lo disfrutamos todo el pueblo muchísimo. No sé, ¿con qué os quedáis de estas fiestas de San Luis... ...aquí en la granja? Con el pregón, sí. Aunque este año va a estar difícil... ...pero sí con el pregón. Da igual. Todo está bien, aunque sea mojado o no. Si luego en el desfile te mojas siempre. La verdad que el pregón para mí es lo mejor... ...y aunque estén muy bien las fiestas... ...el pregón es lo mejor. Es vivir una vez en la vida. Imagino que has contado con el apoyo de amigas... ...familia y todo, y muy bien arropada en estos días. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Imagino que te hizo especial ilusión, ¿no? Que fueras la reina a estas fiestas. Sí, estoy muy orgullosa y además... ...he visto que el pueblo está muy contento también... ...de que yo sea la reina y eso me enorgullece un montón. Ya por último, ¿qué mensaje podemos mandar a los que nos estén viendo... ...para que vengan a estas fiestas? Pues que son unas fiestas... ...no es porque sea mi pueblo, pero una de las mejores... ...porque somos un pueblo grande... ...hay mucho compañerismo entre las peñas y todo... ...y que son súper divertidas... ...y una vez mínimo hay que venir a vivirlas. Yo digo lo mismo, a todo el mundo animarle a que venga... ...porque son únicas. ¿Y la reina? Pues igual, que se animen... ...que hay que disfrutar, sea cuando sea... ...pero que las fiestas de la granja son únicas... ...y que por favor, una vez en la vida hay que vivirlas. Ese mensaje os lo trasladamos... ...vamos a seguir conociendo al resto de reinas de estas fiestas. Estamos ahora con la reina y con las damas infantiles... ...de estas fiestas de San Luis... ...vamos a conocer a la reina, ¿cómo te llamas? Blanca. ¿Me puedes decir de qué te has vestido? ¿Qué es lo que tienes? Delizas. Vamos a seguir con el resto y las damas, ¿cómo te llamas? Candela. ¿Y tú? María. ¿Y otra dama? Ainhoa. Clara. ¿Y vosotras, las más mayores, me contáis un poco... ...¿qué es lo que más os gusta de las fiestas? A mí los fuegos artificiales y los carretones. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? Pues lo mismo. A la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Seguimos ahora con la reina y damas de la Asociación Taurina... ...y ellas también se van a presentar. Hola, yo soy Paloma Ranz Velasco y soy la reina de la Asociación Taurina. Hola, yo soy Noemi Escribano Arnaiz y soy la primera dama de la Asociación Taurina. Hola, yo soy Ana María Fernández y soy la segunda dama de la Asociación Taurina. Cuéntame, chicas, ¿qué es lo que más os gusta de estas fiestas de San Luis? A mí me encanta el pregón y me encanta que estemos todos unidos como estamos en las fiestas. El día del pregón es un día muy importante, pero yo creo que el día de San Luis también es un día destacado. Yo como ellas, el día del pregón que es lo más importante cuando estás con todos tus amigos... ...de todas las edades y todo, disfrutando abajo y por las noches la fiesta y todo. Para acabar, yo creo que un grito, ¿no? De viva San Luis, viva la granja, para acabar. Venga, vale. Una, dos y tres. ¡Viva San Luis! ¡Viva, viva! ¡Viva San Luis! Antes de empezar, quería que me permitierais en el día de hoy hacer algo especial. No lo he hecho nunca a los pregones y es dedicar este pregón a muchas personas de las que hoy estáis aquí, muchas personas que han estado, muchas personas que estarán. Al equilibrio de la sociedad, a aquellas personas que nos dan la vida, a aquellas personas que luchan por nosotros, a todas las mujeres de este pueblo, por vosotras desde el pregón. ¡Viva San Luis! ¡Viva San Luis! Y en especial lo sabe una de ellas. Ahora sí, ahora sí, vamos a empezar chicos, ve con prisa, como siempre, y hoy un poquito más por la lluvia. ¡Viva San Luis! ¡Viva San Luis! Primero, vamos a comenzar con los premios de fotografía de San Luis 2015. Tercer premio, figurado balcón, Noelia Lozano Corral. Segundo premio, Otollo en el mar, Jesús Cobos Miguel. Primer premio, fantasía, un año más, Luis Domingo Lozano, belleza distante y la imagen. Una vez que hemos empezado con el pregón, empezamos a calentar motores, a calentar gargantas. Hoy, mujeres del pregón, tenéis que gritar, por favor, más que nunca, porque es para cada una de vosotras. Cada grito es para dar fuerza, para dar ánimo y para continuar en la vida luchando por lo que se merece. Vamos a decir, cada una de las 108 peñas que tenemos que nombrar hoy. Tenemos que gritarlas, por favor, y más bajo la lluvia. Esos paraguas que se vean moverse arriba y abajo al unísono. Comenzamos, 40 años, 40 años Peña La Versa, 35 años Los Rakanobis, 30 años La Legaña, 25 años La Estafa, 20 años La Factoría, Echílicos y BCG, 10 años Paranectis, Martiglas, Picántropos y Gueto. Y aquí hago un inciso, a petición de los chicos del gueto, pido un fuerte aplauso. Por desgracia, nos falta un compañero de la peña del gueto este año. Va por él este fuerte aplauso. Va por él. Y comenzamos con todas aquellas peñas que hay que nombrar, espero no dejar de ninguna. Primera peña, la de tres, una, dos, laberinto, al límite, Musas, Apocalipsis, Arianas, Arias de la Ferola, Anarixas, Adarcias, Afroditas, Andrómedas, Gaurinas, Ateneas, ATPC, ATS, ABCN, Aztecas, Tenae, Los Capitanos, Descontrol, De todo un poco, Peñalinas, Enganchados, Antro, Carro, Desferro, Globo, Imperio, Juicio, Lío, Polvo, Tinurete, Espanadas, Eneidas, Etoleí, Borrileta, Perden, Inmortales, ITV, KMK, Curugueles, Alternativas, Bansís, Belias, Canadillo, Chatis, Jerebé, Jerezotú, Pocorlocos, Tachipacasa, Bracaneas, Hormigonera, Ledaña, Mafia, Central Barrio, Taberna, Tribus, LGM, Colgaos, Corleone, Dakotas, Decibelios, Duendes, Íberos, Inestables, Danzaos, Pelucas, Rocieros, Sátiros, Sius, Solaos, Tentas, Cantera, Censura, Indecisos, Doble, Donas, Tumbaos, LUS, Lonturón, Lugis, Náñales, Naideas, Nédias, LPI, Olvídate, Omaguas, Odeales, 2x2, Tres Éfones, Piña Terrible, Friapos, José Aleve, Rit, Ladies, Salutable Siste, SOS, Tabú, Pulpes, Vasilas, Huacios, Kaos y VWC. Vamos a por las damas y las reinas infantiles. Como damas infantiles, por las peñas, Cocos Locos, Ainhoa, Gil, Prieto. Por la peña, la cantera, Noemia Argenta Gómez. Por la peña, la vegaña, Clara González Aguizu. Por la peña, la vegaña, Martín de Lucas. Y la reina infantil de este año, una muñequita, peña del canalillo, Blanca Tapia González. Sigo, seguimos. Vamos a por ello, vamos a por otro de los momentos buenos del pregón. Vienen las damas y la reina de las adultas. En primer lugar, un aplauso a esas quintas y quintos que hicieron una fiesta genial. Y hoy están representados con las chicas, siendo las damas y las reinas de las fiestas. Gracias, chicos y chicas. Dama de San Luis, Peña La Verza, Irene Lucini. Peña de Naez, Alejandra Pérez Pérez. Peña de Naez, Carolina Agudín Núñez. Segunda dama de la Asociación Taurina, Peña de Naez, Ana María Fernández. Primera dama de la Asociación Taurina, Peña de Naez, Loemí Escribano Arnaiz. Redoble para la reina de la Asociación Taurina, Peña de Naez, Paloma Hernández Velasco. ¡Viva San Luis y viva la Perú! ¡Viva! Vamos a por las damas de honor de la fiesta de San Luis 2015. Segunda dama de la fiesta de San Luis 2015. Un fuerte aplauso, muy especial. Segunda dama, María Coto Muñoz. Primera dama de las fiestas de San Luis Peña de Naez, Cristina González Jórez. ¡Viva San Luis! ¡Viva! Y es el redoble, es el redoble para la chica guapa, la reina de las fiestas de este año. ¡Ajelado, García Caleja! ¡Arriarama! Antes de escuchar a nuestro plegadero, una de las cosas difíciles de deliberar, pero a la vez gratificantes cuando lo consigues tener claro. Una persona cuyo compromiso va mucho más allá de lo meramente laboral. Una persona que lucha por los derechos sociales, que lucha por la igualdad. La coordinadora del taller de personas con discapacidad de nuestro municipio, Adisín. Y ella es Ana Díaz Cárdenas. Nuestra vecina del año se lo merece eso y mucho más. Gracias, Ana. Y chicos y chicas, mujeres y hombres, vecinos, vecinas, turistas, todos. Yo voy a dar paso al bregonero de este año, que el tiempo ha querido que os dé un bregón de lo más bello bajo la lluvia. Con todos vosotros, vecinos de nuestro municipio, Alejandro, aquí está, Alejandro Tiana Ferrer, rector de la Universidad Española Distancia UNED. Con todos vosotros un fuerte aplauso. Andando por estos montes, aprendí a disfrutar y a respetar la naturaleza. Aquí encontré la tranquilidad y la inspiración para escribir muchas de mis obras y, entre otras, la tesis doctoral. Por estos jardines han aprendido a correr mis hijos y mis nietas. Aquí tengo una vivienda y vengo temporadas diferentes del año. A lo largo del tiempo, muchos de nosotros hemos tenido la fortuna de viajar a lugares muy diversos, de trabajar con personas diferentes y de vivir experiencias memorables. Pero siempre hemos encontrado el momento para volver a la granza. ¡Vamos! 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 Luis Vázquez, alcalde, especiales, unas fiestas sin igual. Especiales porque son las de este año, por lo tanto son las especiales por imprescindibles y por deseadas. Imprescindibles como habéis podido ver porque es lo que receba en torno a la armonía la fuerza para enfrentarnos recobrando el ánimo y el espíritu de convivencia a lo largo de estos días, recuperándolo, reforzándolo, para enfrentarnos a un duro año de trabajo. Y anheladas, ya habéis visto a los jóvenes, ni la lluvia ha podido con la presencia de jóvenes y no tan jóvenes, con la presencia de todos para atender al inicio de las fiestas y a partir de ahora la alegría, la diversión, lo que es la fiesta de San Luis. Esas 108 peñas que han vibrado y han saltado también con el pregón a cargo de Alejandro Tiana, imagino que también especial poder dar el pregón de estas fiestas. Bueno, desde luego, yo decía al inicio del pregón que yo lo he recibido, lo he escuchado cantidad de años desde abajo y nunca me imaginaba que yo pudiera estar aquí arriba dándolo, entonces para mí es un honor, la verdad. Yo llevo viniendo por la granja más de 50 años, para mí es un lugar muy especial, muy querido y yo quería en el pregón transmitir varias ideas. Una, que la granja es un lugar mágico, que tiene unas condiciones que atrapan y que por eso hay mucha gente que vuelve una y otra vez, que es mi caso y es el caso de muchas personas. Yo creo que eso no es gratuito, eso es por algo. Y además quería también transmitir una idea y es que aquí somos muchos los que nos consideramos granjeños, aunque no hayamos nacido en la granja y aunque nuestra residencia permanente sea en otro lugar, pero nos sentimos granjeños y yo quería destacarlo porque es un sentimiento que creo que compartimos muchos y creo que la granja es muy generosa, aceptándonos con esa forma de venir a ella y yo creo que también eso le da una grandeza y yo creo que por tanto aquí salimos todos beneficiados. José Luis, unas fiestas cargadas de actividades, pero no sé si el día más especial será el día de San Luis. Indudablemente el día de nuestro patrón es el día de la fiesta mayor, pero eso no quita para que el resto de las jornadas de las fiestas que han programado los colectivos, tanto la granja en fiestas como la Asociación Taurina, como todos los colectivos, la Escuela Municipal de Música y de Danza, los grupos de Dulzainero, los grupos de danza, los grupos de baile, por supuesto esas peñas que implicadas con su participación hacen que estas fiestas sean un absoluto y continuo movimiento de actividad para los niños, para los no niños, para los mayores, para los jóvenes, en torno también al reconocimiento a nuestros mayores, en torno a nuestras identidades y lógicamente hay cuatro días que podríamos decir multitudinarios, que ni siquiera la lluvia se hace con ellos. ¿Qué decir del lunes con la judiada? Otra identidad que nos une en torno a la mesa, familiares, amigos, visitantes, por supuesto esas personas que nos han ayudado a lo largo del año desde desde las instituciones, desde las empresas, los diferentes sectores económicos y productivos, les damos esa hospitalidad en torno a nuestro judión y el día de San Luis. El día de San Luis tenemos el privilegio de poder ofrecer algo que sólo aquí en la granja se puede contemplar en el mundo, que es disfrutar de la monumentalidad, del virtuosismo que los juegos de agua de las monumentales fuentes de nuestro Palacio Real nos brindan. Y por lo tanto, eso, unido a, como decía al principio, la implicada participación de tantos y tantos colectivos, de tantas y tantas personas, unido a que hay luego otros colectivos como Guardia Civil, Protección Civil y los trabajadores municipales que se hacen cargo de que todo esté en perfectas condiciones para que todos tengamos la ocasión de disfrutar como hoy lo estamos haciendo. Pues seguro que si vienen a la granja lo van a disfrutar con estas fiestas de San Luis especiales. José Luis, nada, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a todos los televidentes de Canal Castilla y León. Ya sabéis, tenéis todavía unos cuantos días en donde en torno a las fiestas de San Luis vais a poder disfrutar de lo más grande que tiene el Real Sitio, que es la hospitalidad de las gentes de este lugar. Bienvenidos todos a la fiesta y a pasarlo bien. Que viva San Luis y que viva la granja. Alejandro, imagino que también te sumas a esa felicitación. Bueno, por supuesto que sí. Yo las voy a disfrutar las fiestas. Ya ahora me libero de esta responsabilidad y ahora ya bajo ahí a disfrutarlas. Es una ocasión fantástica y sé que las vamos a disfrutar. Lo de hoy ha sido, bueno, pues un rato para darle un poco de alegría y de variedad a la cosa, ¿no? Unas fiestas únicas. Fiestas de San Luis en la granja de San Ildefonso.